La guitarra sin prima suena que josa ¿Cómo estoy yo contigo por cierta cosa? Ay, anda, ¿cómo estoy yo contigo? ¿Qué será? La guitarra que toco no tiene prima Pero tiene bordones de plata fina Ay, anda, pero tiene bordones ¿Qué será? La guitarra que toco no tiene Con amores la mi madre Con amores me dormí Así dormida soñaba Lo que el corazón velaba Que el amor me consolaba Con más bien que merecí Adormeció mi favor Que amor me dio con amor Yo descanso a mi dolor 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 Cuando fueras a beber El cabello más sutil Que tienes en tu trenzada He de hacer una cadena Para traerte a mi lado Una alca raza en tu casa Chiquillo quisiera ser Para no besarte en la boca Cuando fueras a beber Caballito de un ciro al carro corres Caballito de un ciro al carro corres Dime tú para que brille Dime tú Caballito de un ciro al carro corres Caballito de un ciro al carro corres Dime tú para que brille tu pelo tanto Cómo te las compones Cómo Cómo Sudando, sudando, sudando Sudando Hay un ciro artificial Estos sonidos Amén. Mamá, yo quiero ser de agua, hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórtame en tu almohada, eso sí, ahora mismo. La lagarta está llorando. Han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito de plomo! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol capitan redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, cómo están llorando! ¡Ay, cómo lloran! Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, clavel, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo no quiere beber. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, su caballo no quiere beber. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Por las orillas del río se está la noche mojando y en los pechos de Lolita se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos. La noche canta desnuda sobre los puentes de marzo y Lolita daba su cuerpo con aguas alubre y nardos, se mueren de amor los ramos. La noche de anís y plata relumbra por los tejados, nota de arroyos y espejos, anís en tus muslos blancos, se mueren de amor los ramos. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo, y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo, y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! No es consuelo, silencio, no es olvido Lo que busco en tus manos como plumas, Lo que quiero de ti no son las brumas, sino la certidumbre es lo perdido. Con toda su verdad lo que he escondido, hoy descansa en tu seno las espumas de mi propio sufrir y hasta las humas de las vidas y muertes que he vivido. No es tampoco el recuerdo lo que espero de tus manos delgadas sino el clima en que pueda moverme entre mis penas. No es no esperar más tampoco el desespero hacer sí de mí mismo aquella cima en que pueda habitar como sin penas. No es no esperar más o sin penas. No es no esperar más o sin penas. No es no esperar más o sin penas. Leñador, cortame la sombra, líbrame del suplicio de verme sin taronjas. ¿Por qué nace entre espejos el día me lo muertes y la noche me coge en todas sus estrellas? Quiero vivir sin verme y hormigas y viranos soñaré que son mis hojas y mis pájaros. Leñador, cortame la sombra, líbrame del suplicio de verme sin taronjas. Líbrame del suplicio de verme sin taronjas. No hay agua a la barca cuánto sea la orilla del sueño sobre su vela lejana la brisa duerme en silencio y entre la escuma desnuda flota su remo desierto. ¡Qué tranquilidad rebota y qué anhelo del invierno sobre la barca que corre ciega de ternura y viento! Agua y llanto va a la barca hacia la orilla del sueño. Agua y llanto va a la barca hacia la orilla del sueño. En la tienda, al paño fino en la tienda, una mancha le cayó, una mancha le cayó. Por menos precios se vende, por menos precios se vende, porque perdió su valor, porque perdió su valor. ¡Ay! Cualquiera que el tejado tenga de vidrio, Cualquiera que el tejado tenga de vidrio no debe tirar piedras al del vecino. Arrelocemos puede que en el camino, puede que en el camino nos encontremos. Por tu mucha inconstancia yo te comparo Yo te comparo, por tu mucha inconstancia yo te comparo Con peseta que corre de mano en mano Que al fin se borra y creyendo la falsa, y creyendo la falsa Nadie la toma Nadie la toma Nadie la toma Arrimeme a un pino verde Por versime consola Por verme llorar llorar Llorando Por verme llorar 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 llora Por verme llorar llorar llora Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos queremos Porque no nos ven hablar A tu corazón y al mío Dicen que no nos queremos Porque no nos queremos Dicen que no nos queremos Yo me despido de ti Yo me despido de ti De tu casa y tu ventana Y aunque no quiera Adiós, niña, hasta mañana Adiós, niña, hasta mañana Ya me despido Dicen que no nos queremos Duérmete, niño, duerme Duérmete, lucerito Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Duérmete, lucerito De la mañana Por traidores tus ojos voy a enterrarlos No sabes lo que cuesta del aire, niña el mirarlos, madre a la orilla, niña el mirarlos, madre. Dicen que no me quieres, ya me has querido, dicen que no me quieres, ya me has querido. Vaya se lo ganando del aire por lo perdido, madre a la orilla, por lo perdido, madre. Vaya se lo ganando del aire, niña el mirarlos, madre a la orilla, niña el mirarlos, madre a la orilla. Guardo una pena en mi pecho, guardo una pena en mi pecho. ¡Ay, que a nadie se la diré! Vaya se lo ganando del aire, niña el mirarlos, madre a la orilla. ¿Y quién me lo dio a entender?